¿Hay alguna diferencia en el manejo de un carro que tenga 6 velocidades, manual de 6 velocidades, a uno que tenga 5 velocidades? ¿Habrá alguna diferencia en el manejo? Pues bueno, el día de hoy lo vamos a comprobar, vamos a comprobar un Genesis Coupé Es un carro que tiene 400 caballos de potencia a la rueda Contra un Nissan Sentra V3 que tiene 94 caballos de potencia a la rueda Y tiene solamente una caja de 5 velocidades Algunos dirán, en los comentarios lo he visto, he visto en los comentarios y por eso hago este video En algunos comentarios he visto que me dicen, entre más cambios tenga el carro, más cortas son las relaciones Claro, porque por eso tiene más cambios, porque hay más piñones, hay más relaciones, por eso son más cortas Entre relaciones y relaciones el recorrido es más corto, sí, hay menos kilómetros por hora Entonces, en teoría, este carro debería pedir los cambios más antes, ¿cierto? Bueno, vamos a ver, ¿o será igual? Bueno, lo primero que hemos de saber es que la posición de los cambios es la misma Primera y segunda, de primera a quinta es lo mismo de cualquier carro Lo único que varía es que cuando metemos sexta es, pues a la izquierda también Vamos en quinta, sexta, hacia abajo totalmente Se recomienda que se meta más de 75, 80 kilómetros por a la sexta, ¿ok? Esa es la recomendación En el Nissan, la primera, son como de 15 en 15 más o menos, de 20, bueno, la primera sí llega como hasta 20, miren Primera Bueno, 15, 20 Entonces, bueno, vamos a meter los cambios cada 2.000 revoluciones Miren, la primera dio hasta unos 19 kilómetros por hora La segunda llega más o menos hasta unos 30, 29, 30, miren, ahí estuvo 30 a 2.000 revoluciones Metemos segunda, cloche al fondo, segunda, sacamos embrague Y aquí, bueno, vamos a ver Miren, en segunda 2.000 revoluciones, 30 kilómetros por hora Lo cual me parece lo normal de cualquier carro Aunque tenga sexta, aunque tenga 400 caballos de fuerza La verdad, es exactamente lo mismo En segunda vamos a 30 a 2.000 revoluciones En tercera llega hasta unos 45 kilómetros por hora Listo Bueno, no llega sino a 2.000 revoluciones Iríamos a 45 kilómetros por hora Closha al fondo, neutro y cuarta Llevamos ya a 2.000 revoluciones Un poquito más ya, 2.000 revoluciones Tercera Neutro y arriba Igual que cualquier carro que tenga a 5 velocidades Y bueno, vamos a ver la tercera hasta cuánto llega En el carro blanco Tercera llega hasta, en el Nissan Sentra Tercera llega a 2.000 revoluciones A 45 Miren, acá ha sido una pequeña diferencia A 42 pidió el cambio A 42 Cuarta Es simplemente seguir recto hacia abajo la caja Tercera hasta 45 2.000 revoluciones 45 Closha al fondo Neutro y cuarta Cuarta Hasta 60 Mírenlo 2.000 revoluciones 60 Vamos a ver cuarta Uy, sí, miren Acá sí ya está más corta Miren, miren, miren Después de tercera Se vuelve más corta la caja A 2.000 revoluciones Va hasta ahora A 52 en cuarta Si son más cortos los cambios Si son más cortos Miren 2.000 revoluciones No, mentiras Va como a Como a 55 ¿Cuándo el blanco va a 60? A 2.000 Bueno, ahora metámosle quinta Miren 75 Ahí Vamos a unas 2.000 revoluciones Para ir a 75 Más o menos Más o menos Entonces, bueno Ahí estuvo A meterle quinta Aquí ya vamos a 60 Pero ya vamos como a 2.300 revoluciones ¿No? Quinta Closha al fondo Izquierda Perdón, derecha Y subo Bueno, vamos a ver Si logramos acá Llegar a A los 2.000 de la quinta A las 2.000 revoluciones De quinta En el centra Me acuerdo mucho Que es más o menos Unos 75 80 kilómetros Por hora Vamos a ver No, casi Por ahí 70 70 Este carro 69 70 En quinta Pero claro Le queda la sexta En el otro Ya no dan más cambios Todavía ya Si usted quiere más velocidad Pues ya le toca Comer más combustible Consumir más combustible Y pues ir sumando más revoluciones 3.000, 4.000 Bueno, lo que dé Para meter sexta Hacemos fuerza La palanca a la derecha Closha al fondo Y abajo Haciendo fuerza A la derecha Así como para meter segunda Hacemos fuerza A la izquierda Hacia abajo Para meter sexta Hacemos fuerza A la derecha Y hacia abajo Para meter sexta Vamos en quinta ¿Cierto? Entonces necesitamos Simplemente hacer fuerza Hacia la derecha Un poquito Y bajamos la caja A la sexta ¿Listo? Recuerden Y vamos en quinta Closha al fondo Suelto a cerrar Closha al fondo Hago un poquitico De fuerza Hacia la derecha Y bajamos directo Y bueno Vamos a ver Hasta cuando llega A la sexta Bueno Sexta 2.000 revoluciones Llega hasta 82 Ahí vamos En un consumo De combustible Muy suave El carro va Buen madre Suavecítico Si se dan cuenta No estoy casi Acelerando Ni nada Pero No estoy casi Acelerando Ni nada Pero Pues el carro Va a 82 De todas maneras Pues va bien Va bien A pesar De que va A tan bajas Revoluciones Entonces Podemos concluir Que cuando Tu manejas Un carro De 6 velocidades Aunque tenga Más potencia Y lo que quieras Generalmente Esa diferencia Se va a ver Más que todo En los primeros En los últimos cambios En desde tercera Para arriba Sobre todo Más enfocado En cuarta Quinta Y sexta Listo En tercera Tend se alcanza A ver un poquito La diferencia Primera y segunda Si es exactamente Igual a un carro De 5 velocidades Y esto A la hora De conducir A que nos ayuda Más que todo A conducir En carretera A hacer sobrepado Y salir Con un poco Más de agilidad De las curvas En el cambio De tercera O en el cambio De cuarta Dependiendo La intensidad De la curva O la situación También nos ayuda A que cuando vayamos En una autopista Larga Plana De alta velocidad La sexta Ayuda a economizar Un poquito Más de gasolina Ya que es una relación Más larga Que la quinta Y ayuda Al consumo De combustible En autopistas Planas Largas Y rectas Le hice este video Con mucho amor Los que quieran Las clases prácticas Conmigo Claro que ahí se están dictando Pero la información Únicamente Se da por Instagram Me tienen que buscar Como Arroba Vicentico Raya Al piso B13 Ahí es el único sitio Donde damos información Sobre las clases prácticas Los que no vienen En Bogotá O no les respondí No se preocupen También les traigo Mi curso virtual En Patreon Que es Patreon Patreon es como Nolyfans Pero de tutoriales De manejo Ahí subí mis 40 mejores tutoriales De manejo En el orden En el que ustedes Deberían De aprender De ver los videos Subí el examen práctico Que se hace aquí en Colombia Todas las pruebas Que tiene el examen práctico Que se hace aquí en Colombia Para sacar la licencia Con un alumno Que sacamos el 98% El 100% No recuerdo bien Pero están todos los servicios Para que vayan y lo miren Nos vemos en un próximo video Chao